Lilian Griego, prometida del fallecido cantante Carlos Parra, se derrumbó en llanto al despedirse del que iba a ser su esposo. La familia realizó una ceremonia muy diferente, porque en vez de ser un velorio común, optaron por una celebración de la vida, como una forma de honrar al cantante. Lilian, que estaba junto al hermano gemelo de Carlos, no pudo contener las lágrimas al hablar frente a los presentes. Se me hace muy difícil ahorita decir palabras, pero estoy haciendo un esfuerzo porque a mi niño le gustaba que le dijera cosas bonitas todo el tiempo, dijo con la voz entrecortada. Quisiera que esto no fuera real, pero tuve la fortuna de amar a este niño y ser amada por él, siempre me llenaba de amor. A todos hacía reír, siempre se la pasaba bailando, cantando y ahora no sé qué voy a hacer sin él. Era mi otra mitad, compartió. Te amo y siempre te voy a amar, dijo la famosa influencer quien tenía planes de casarse con el cantante. En un clip compartido en TikTok sobre el entierro del artista, se puede ver que Lilian tiene que ser sostenida por su familia, porque estaba sumamente afectada. Grita y llora desconsolada mientras lanza un puño de tierra como despedida. Carlos Parra falleció incinerado tras un brutal accidente de tránsito en Phoenix, donde residía.